¡Listos! Pokémon Unite Que le han pasado varias cosas en este juego Varios balances y es una nueva temporada Quería traer un video desde diciembre de Metagross De hecho tengo todavía grabaciones de cuando salió Cuando estaba terrible, nadie lo quería jugar Y yo era de los pocos que veía jugando a Metagross Entonces quería traerlo porque yo creía fervientemente que no estaba tan mal Vamos a llegar aquí abajo ¡Uy! ¡Poderoso! Mira aquí también vino algún enemigo Vamos a intentar llevar más al patito Ahí está, nos lo llevamos Quizás no debe de ser el botón escape, pero bueno Ya que estamos aquí Que los ayudamos, vamos a notar Déjame rana Déjame rana Se va también, muy bien Voy a ir subiendo Que van a salir los... Sí son altarias, ¿no? De aquí Me voy a hacer el balde de mientras Y bueno ¿Qué tal están mis aves de negociaciones? Habré dejado este... Las medallas que uso y los objetos que antes se me olvidaba Normalmente se me olvidaba este... Dejarlo Entonces... Ahora ya lo estaré dejando No se preocupen Es que se me pasa todo eso y... Y luego se me va Me preocupa que mi pollito no haya evolucionado ¿Qué tal están las cosas? Pues están... Medianamente bien aquí arriba Lo que no sé es que... Si son bots o no Porque al inicio parecía que sí Luego parecía que no Porque... Estaban medio habladores Antes de... De comenzar Entonces eso... Me... Me confunde un poco La verdad De cualquier forma Aquí estamos Y... Vamos a ver qué tal Sale la partida Uy Murió la rana, ¿eh? Murió la rana Creo que vamos a ir A apoyar abajo Uy, pobre rana Que realmente Movería la cámara Si es que No... No tuviera Como que Me dio problema con Coordinarme a la hora de Mover el dedo Y luego mover el dedo De la cámara Vamos a romperle esa base Nos robaron el de arriba Ya no hay nada que hacer Quizás debió estar allá Pero rompemos una base Y voy a intentar hacer esto Ya que no hay nadie aquí Hay tres arriba Desconozco dónde están los otros dos Mira, aquí está el de aquí arriba Me lo llevo Creo que si me lo robé Sí Me lo robé Y me mato a estos dos Muy bien Se pudo, ¿eh? Vamos a ver qué tal Está arriba Hoy el pueblo Pobre pueblo Y vámonos Subiendo Otra vez Pero no me quiero pelear Con ella Voy a robar La sacudia Eso sí Si es que ella No me roba a mí Sí, me roba Uy Y un laido Eso es muy malo Voy a morir Tal vez debió ser Botón escape Pero no quería Malgastarlo Cuando me estaban persiguiendo Tres Y creo que había un cuarto Más al fondo Entonces Mejor Morirnos A que Poder usar ese botón En Un mejor momento Diría yo Qué reñido Esto está reñido Ahí viene el Valtoy Hola Valtoy Y ya se ve el Valtoy Saludos Valtoy Arriba Notaron Veinte Y ya está El de arriba Vámonos arriba Ahí está El Charizard Muy bien Uy La agarró Uy La agarró Uy El pato Ahí está Muy bien Y ese Gengar Pega durísimo Ya se destruye La base de arriba Algo me dice Que el Greninja Mueve Pobre Greninja No la está pasando Muy bien En esta partida Me preocupa No sé No sé Dónde está Alguien Me gusta Sí Usaron Unite Tres Unite Pero todavía Puedo sobrevivir Pero viene Mi equipo Vamos Tres Uh Wow 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 Muy bien Podemos sobrevivir No sé Muy bien Cómo pasó Todo eso Pero se pudo Wow Ahora intentar Mantener el ritmo Que Realmente Lo que debería hacer No sé por qué Me viene a dar Toda esta vuelta No es necesaria Pero bueno Lo que quiero hacer Es Formar experiencia Y más que nada Estar listo Para ese Uy 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 Ay Parece Rayquaza Aquí tengo Muy bien No me gustó Que yo sea El botón escape En esa situación Pero bueno El Unite Si va a estar El Unite Si va a estar Lo que me preocupa Es el Gengar No, no No me voy a ir Para atrás Ahí está el Gengar Ahí está el Gengar Ahí está Fallecido Muy bien Está el de arriba Pero Pero no Ya no nos da tiempo Vamos a ver Si me equipo bien Si me viene Voy a llorar Ay Que últimamente El matchmaking Está medio XD Van a notar Arriba Entonces Vámonos A rushear Esto O intenta Rushear Esto Si Sigo impresionando Ahí No sé Que está Funcionando El equipo En el Sí Vamos ¿Yo voy Para abajo? Ah Pero no todos Vayan Para abajo Bueno Ay 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 Sí Quizás Estoy Contra Bot O al menos Mi equipo Pero bueno De cualquier Forma No Aprovecho Y me voy El Charizard Y me voy Para atrás Ahí está A ver Si me hago Los dos Que puede Que esté Contra Bots Pero eso No me quita Que me salve Detrás Ay Eh Ahorita Metadross Creo que Recibió Un pequeño Nerf Y realmente No está Tan mal Como pareciese Está muy Muy bien Es un Pokémon Súper Sólido Y eso Me encanta Le tuve fe Y la fe Me funcionó Ahí está Vamos a dejar El pato En paz Ya no nos Quedan Tantos Segundos Vamos a esperar Que no noten Más Espero Que vayamos Ganando A mi pato Otra vez Adiós Mi equipo Está peleando Allá Está muere Y muere Que no es lo ideal Pero pues ya va a acabar La partida Así que Espero les Les hayan gustado Va a haber Dos veces Pokémon United Esta semana El segundo va a ser Con el Pollo Pollo de fuego Blaziken Pero Uy Ganamos Ganamos Este Sobrados Así que No estuvo mal 97 mil Daño Afligido Y bueno Estadísticas Pero bueno Mis amigos Amigas Espero les haya gustado Les haya entretenido Y les haya divertido Aunque sea Un poquito Nada más Y sin más que decir Ya saben que yo Soy Dustru Y nos estaremos viendo Pronto Chao Subtitulado Gracias por ver el video.